Ya no hay en Piedras Negras colonias de alto contagio, se debe a que de los 21 casos activos de COVID no hay más de uno por colonia, resaltó Mirtala Barrera Tamés, encargada del programa de georreferenciación para el control de la pandemia y directora municipal de bienestar En cuanto a colonias, ya no se puede decir como estuvimos durante todos estos meses, durante prácticamente todo el año anterior, que eran ciertas colonias las de mayor incidencia porque ha bajado tanto el número de activos positivos en Piedras Negras, que estamos hablando de que es uno en cada colonia, pues tenemos cientos de colonias en Piedras Negras, entonces los números son tan bajos que no nos da el hecho de poder decir que en cierta colonia están focalizados como anteriormente sí lo vimos en muchísimas semanas con el centro de la ciudad o con la colonia de San Joaquín, estamos hablando de que ahora ya no, eso es debido definitivamente a que nuestra ciudad, nuestra comunidad está tomando conciencia y definitivamente se ha cuidado para poder llegar a estos números. Para la Rancherita del Aire, les ha informado Jorge Jiménez. Noticieros, Rancherita del Aire.